Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares y estamos hoy aquí transmitiendo en vivo. Nos están acompañando diversas personas, pero también estamos en esta repetición en el podcast, la cual agradecemos que nos acompañen. Hoy vamos a tratar un tema importante. Vamos a hablar del negocio de la biometría. Y bueno, les quiero presentar a Miguel Espinosa Rescala, el director general de Edicio. Muy buenas tardes, estimado Miguel. Bienvenido. Te saluda Miguel Payares. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Feliz de estar contigo en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo. Quisiera comenzar para que me explicaras quién es la empresa, qué es lo que hace, cuál es su modelo de negocio, qué datos duros hay al respecto de ustedes para continuar indagando, preguntando, analizando este tema del que vamos a hablar de la biometría. Adelante, por favor. Gracias. Gracias por la oportunidad. Edicio es una startup mexicana, 100% mexicana, no solamente en términos de los inversionistas, sino que también 100% mexicana en términos de toda la ingeniería que se desarrolla. Edicio ha desarrollado tecnología asociada a varios pilares, que son, como lo estás mostrando aquí, la biometría, la inteligencia artificial, el blockchain, y estamos orientados a soportar la identificación digital segura para soportar diversos procesos de negocio. Hoy día, y la pandemia nos ha enseñado que la actividad en las sucursales bancarias bajó de manera natural por la pandemia, la adaptación de las personas a la parte móvil y hacer las cosas de manera repudida se aceleró. Y entonces ahí es donde entran soluciones como con las que apoya Dicio a las instituciones bancarias, y no solamente los bancos, cualquier institución financiera u otra institución que requiera validar la identificación del cliente con quien ya tiene una relación o con quien quiere abrir una relación. Entonces, Dicio ofrece unas soluciones para aperturar de manera remota cuentas, y sobre todo, la parte importante es que son seguras y que ya cumplen con todos los requerimientos que pide la circular única bancaria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, respecto a la seguridad de la calidad de los mismos. Esto está en el artículo 51 y las soluciones de Dicio ya lo ofrecen. Perfecto, creo que en un inicio me parece muy claro esto que nos propones, que nos explicas. Estimado Miguel, te preguntaría ahora cuántos años llevan en el mercado, cuántos empleos ofrecen, cuántas son las líneas de negocio que tiene el corporativo, sus principales aportaciones, o cuál de ellas es la principal en términos de ingresos, cómo les fue también en 2020, 2021, y qué esperan para este año de crecimiento. Sí, claro. Primero, la oferta en el mercado, como te digo, va a todos los sectores que requieren hacer algún onboarding digital y están soportados o los mayores requerimientos, que son los que requiere la banca y que están solicitados por la Comisión en el artículo 51. Y entonces ahí lo que hicimos fue desarrollar nuestro software y este desarrollo inició hace tres años y realmente lanzamos al mercado a principios del año pasado. Ya tenemos más de un millón de transacciones vendidas que pueden sustituir la firma electrónica del cliente, dado que autenticamos que es la persona quien dice ser, y agregamos elementos de seguridad adicionales que le permiten tener la autenticidad tanto a la institución que está estableciendo relación con el cliente final, como a la persona de que nadie puede hacer robo de su identidad. Por eso se le agregó no solamente un certificado de la NOM 151 con la Secretaría de Economía, sino también se genera con cada transacción un bloque dentro de la blockchain que registra que esta transacción se dio en tiempo y forma y que es inmutable. Entonces esto genera seguridad tanto para el cliente que se suscribe a un servicio como para la institución que lo recibe. Adicionalmente la tecnología de edicio ya está certificada internacionalmente, eso que vemos ahí en este momento tenemos la validación, tenemos el Letter of Compliance del ISO 30107-3, que consiste en que nuestro software es seguro para decirle tanto a la institución como al cliente que el momento en que se realizó la identificación era la persona en vivo quien estaba haciendo la transacción y no era una persona que estuviera filmada o estuviera fotografiada y entonces esto evita el robo de identidad y estamos certificados de manera internacional. Perfecto, pero reitero mis preguntas, estimado Miguel, además de esto, ¿cómo están en términos de crecimiento? ¿Cuál es la proyección para este año? La proyección para este año es que debemos estar ubicados en las principales fintechs y los bancos del segmento medio, los bancos los tenemos bien estudiados, por supuesto a la banca internacional, la banca global, que trae sus soluciones sólidas y relevantes de manera global, pero el chiste es que la idea de nosotros es que teniendo el software 100% mexicano somos una propuesta muy competitiva para bancos medianos y fintechs en el mercado mexicano. Al menos vamos a crecer en 2 millones de dólares en ventas este año y esperamos poder colocarnos en la preferencia de los usuarios principales, dado que ya contamos con estas certificaciones y dado que la competitividad de nuestro precio es muy muy alta, dado que no tenemos que pagar royalties a ninguna empresa internacional. No somos integradores, sino desarrolladores de tecnología propia. Permíteme leer un comentario de José Miguel, dice que es interesante el tema de la biometría, gracias y son, dice, muchos temas importantes al respecto. También Empowering Grace dice, los biométricos son una herramienta que facilita el crecimiento de las empresas digitales. Es bueno ver que además cumplan con las políticas y regulaciones nacionales e internacionales. Gracias, estimada Grace Sandoval. Bueno, ahora, este tipo, creo que ya nos has dado varios pincelazos de información. Quisiera aterrizar todavía un poco más. Si podríamos explicar todavía de una manera más sencilla para aquellas personas que todavía no les quede claro qué es este tema de la biometría y a su empresa, a su negocio, cómo pueden aplicar este tipo de solución. ¿Cómo nos lo dirías de una manera todavía más sencilla, Miguel? Mira, algo muy sencillo. La verdad es que esta solución está hecha para ser aplicado en teléfonos inteligentes móviles desde el segmento medio hasta el alto. Requerimos cualquier teléfono inteligente que tenga al menos una cámara de selfies de 4 megapíxeles. Y entonces utilizamos la cámara de selfies y la aplicación le pide al cliente que se tome una fotografía. El cliente se toma este selfie con una guía alrededor de su rostro y luego se hace una solicitud, digo, se le pide al cliente que tome la foto de su INE. Entonces tienes la foto original del cliente, tienes la foto del INE. La foto original del cliente aseguraste que no fue una copia, ni un video, ni nada. Entonces no hay riesgo de falsificación de que es original y en el momento. Y entonces al tener la imagen del INE, hacemos la comparación de rostro uno a uno y sacamos un score de identidad donde decimos efectivamente es esta persona. El score de identidad debe de estar soportando menos 8 años, más 8 años de edad en la variación. Entonces nos da una certeza muy alta, no solamente que fue en FIBO, sino que estamos comparando contra la foto del INE. Los datos del INE se van a consultar al INE para decir que la credencial es válida y que está vigente, ¿sí? Y entonces integramos esta información. Otro tema de seguridad en ese momento es que si ya se autenticó la identidad del cliente de esta manera, entonces registramos ante la Secretaría de Economía que se hizo esta transacción y nos dan un certificado de conservación con la norma 151 que está centralizado en la Secretaría de Economía. Y aparte, lo que sucede como un criterio de seguridad adicional es que convocamos a nuestra red de blockchain para que se haga un bloque único de esa transacción y esto permite que sea auditable. Entonces identifique a la persona con su foto, sé que es una persona real, la comparé con la foto del INE, consultó que los datos son reales y demás. Y aparte, si es necesario, como lo pide el artículo 51, para las cuentas de saldos que son de cierta magnitud, nos pide que tomemos una foto del comprobante de domicilio y que hagamos o una videoconferencia con el cliente o que hagamos una video selfie con el cliente mostrando la credencial del INE y todo se resguarda en un solo registro. ¿Qué sucede? Cuando tú quieres hacer una apertura de una cuenta en un banco, cuando quieres hacer una apertura de un seguro, cuando quieres hacer una apertura de cualquier servicio financiero, inclusive de un registro médico, cuando alguien se va a dar de alta a un hospital y lo quieres identificar a él mismo como paciente o a la persona responsable del paciente, ese registro queda identificado y sabes quién es. En un solo registro, integramos nuestra solución en el proceso de apertura de la cuenta o de suscripción al servicio. Es muy fácil de integrar. Tenemos nada más que tener una breve conversación con los dueños de la aplicación de aperturas de cuentas o de suscripción y esto se consume vía lo que hoy todos hemos comentado en algún momento, vía estos servicios APIs. Se consume una API y le entregamos la información. Pero así de simple, una fotografía con un teléfono inteligente que te lleva a utilizar el software de comparación de rostro. ¿Cuáles son el tipo de empresas que están adquiriendo este tipo de plataformas, este tipo de servicios? ¿Cuáles son los sectores a los que pertenecen también? ¿En qué áreas? ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes que tú has sondeado que has visto que se utilizan en mayor medida? Bueno, en el sector financiero, en banca, en casas de bolsa, en las sociedades de información crediticia, en las aseguradoras, donde establece una relación entre un cliente individual y la institución. Y el cliente no tiene que asistir a la sucursal, el cliente está en la comunidad de su casa o de su cine, utilizando su celular y puede tener la confianza de que ambos lados están asegurándose de que es tanto la institución como la institución que es la persona. Ese es el sector financiero. También en el sector salud, como te decía, para cuando se registra una persona en un hospital y se abre un expediente, ya sea para una hospitalización y demás, se registra el paciente, se registra la persona responsable, ese también lo estamos trabajando. Pero todo surgió originalmente de la parte financiera, que tiene los requerimientos más robustos de autenticación para evitar el robo de identidad, pero se puede utilizar en cualquier modelo de suscripción. Puede utilizarse también en empresas corporativas, donde tienen muchos contratos de empleados. Si quieren contratar a sus empleados de manera remota, se utiliza también en compañías que hacen los exámenes psicométricos, y más que se requieren las empresas para ver que las personas tengan las competencias y asegurar que las personas que hicieron el examen son las personas que realmente se identificaron como ellas mismas y nadie las sustituyó en el momento de hacer el examen. En cualquier aplicación donde se quiere establecer una relación entre una persona individual y una institución, ahí podemos apoyar con las soluciones de edición. Dos preguntas más. Me quedo un minutito, pero vamos a tomar un poco más. Con estas termino, ¿cuál es el periodo de implementación? Ya cuando una empresa opta por este tipo de servicios, ¿cuánto dura la implementación? Y número dos, para aquellos que todavía dudan del tema de seguridad, aquellos que todavía dicen, pues, no confiamos, ¿cuál sería tu respuesta o qué les dirías para hacer frente a estas dudas todavía? Bueno, primero esta pregunta de seguridad, mira, eso es muy relevante y poco a poco hay que estar introduciendo a que se desarrolle más la cultura computacional y que se conozca. La verdad es que nos dedicamos mucho y gracias por este espacio, un espacio que nos permite compartir la información. La seguridad informática no está resuelta. La seguridad informática es una práctica. No es algo que simplemente conectando tus firewalls o conectando las versiones con los principales parches actualizados, las estructuras se resuelven. Por supuesto, eso es algo que tiene que suceder y tiene que ser una práctica consistente, porque los hackers y la delincuencia traten de ir adelante. Se basa en la tecnología y se basa en una disciplina donde mantengas actualizada toda tu plataforma y de eso se trata. Se sabe de casos de robo de bases de datos y demás y el chiste es que tengas tanto la tecnología adecuada como la práctica. Por supuesto, soportamos el ISO 27000, que eso nos permite asegurar que tenemos los procesos y controles adecuados para salvaguardar la información, la información de los clientes. Esto es lo que te puedo decir respecto a la seguridad. ¿La implementación? A la parte de la implementación, depende de la madurez. Hay clientes que tienen un proceso de apertura que ya lo tienen muy desarrollado, usualmente les falta la parte de identificación. Eso lo podemos hacer en un periodo de máximo tres semanas, trabajamos de manera conjunta y lo podemos hacer para teléfonos Android, iOS y podemos hacerlo de manera nativa o de manera web. Puede ser directamente en una app nativa donde se integra con nuestro kit de desarrollo para la plataforma o puede ser simplemente implementando en la página web cuando tiene un proceso memorador. En otros casos, cuando un cliente quiere iniciar su operación remota y no tenía un proceso, Dicio ya cuenta con una serie de templates donde podemos mostrarle, oye, no solamente tengo la identificación, por ejemplo, una casa de bolsa, puedo tener el cuestionario de Know Your Customer que pide también la regulación, el de evaluación del nivel de riesgo del cliente y conociendo todos estos templates podemos integrar de una manera fácil. Cuando eso sucede, depende de que tanto la empresa acepte nuestro flujo natural o le haga algunos pequeños ajustes, pero ya tenemos para varias industrias incluidos estos y es diferente el esfuerzo, pero también se puede hacer, puede durar ese entre un mes, mes y medio máximo cuando quieren empezar desde cero y no tienen un proceso remoto para aperturas. Excelente, permíteme leer dos comentarios de Moisés, dice, pero además de la banca, ¿qué otros usos tiene la biometría que ha aportado esta tecnología? También una pregunta similar, dice, pero además de la banca, bueno, ¿qué otras industrias es la misma? Y Josué Aguilar, gracias por compartirnos y por tus saludos. Pues algunos otros usos de la biometría, nos preguntan, Miguel. Bueno, los usos de la biometría son muy amplios, no solamente para suscribir en el momento, sino también en la operación de las transacciones. Por ejemplo, en una empresa grande, tú puedes poner una serie de, si tienes, no sé, mil empleados en una planta y demás, si tienen acceso a áreas restringidas, puedes poner las cámaras que vean el rostro y en cuestión de segundos, abren el torniquete para la persona porque pueden identificar tu rostro. Si estás en la base de datos autorizada, te abren el acceso y puedes acceder de una manera muy ágil. Y ese es proceso para cualquier cosa. En las transacciones, que involucran dinero, no la apertura, sino donde tienes, donde quieres autorizar, por ejemplo, un SPAY, una transferencia de fondos, lo puedes hacer porque con la seguridad de que tu rostro eres tú en ese momento y no simplemente un token numérico, que alguien puede haber tomado tu token o tu teléfono y no eres tú para hacer una transacción. Entonces, esto te asegura muchas más cosas. accesos, contratos, cualquier tipo de empresa, apertura de servicios, suscripción de servicios en bancas, servicios, médicos de salud, en seguridad de acceso a cualquier edificio para autenticar personal de seguridad. Entonces, la biometría, lo que siempre nos va a ayudar es a identificar a las personas y poderles dar acceso a cualquier tipo de servicio y cada vez teniendo más volumen de persona y más acceso a los dispositivos electrónicos, pues vamos a tener más facilidad y las personas se van acostumbrando al proceso que es mucho más seguro, mucho más ágil, reduce costos y tiempos en todas las industrias. Una gran entrevista, agradezco muchísimo, Miguel Espinosa, el director general de Dicio, esta firma que desarrolla soluciones todas en el tema digital, identificación digital, biometría, totalmente seguras como nos explica. Un gusto, gracias por esta explicación de manera sencilla, clara, puntual, de parte de Dicio. Miguel, te esperamos pronto por aquí y también agradecer a nuestra audiencia que estuvo interactuando con nosotros. Muchas gracias, Miguel, buena noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.